El orgullo de estar aquí es por este camino que estamos abriendo, que están abriendo los pueblos para conseguir, para construir una América plurinacional. En Bolivia fue un golpe a todos los pueblos de América. Por eso es así que nos comprometimos desde Argentina para que eso vaya a revertirse. Y la lucha del pueblo boliviano hizo que el triunfo del compañero Arce, el retorno del compañero Evo, haya sido un triunfo de todos los pueblos de América. Y nosotros tenemos que comprometernos en esta América plurinacional y en este camino para reforzar la CEDAR, para revivir el UNASUR, porque lo importante es la construcción de los pueblos y la diplomacia de los pueblos, donde se debate, se construyen cosas en conjunto, objetivos en conjunto, y no la diplomacia de los poderosos que se sientan a ver quién tiene más armas nucleares para someter al otro. Compañeras, compañeros, desde esta delegación argentina, desde nuestra CTA autónoma, que orgullosamente aportamos nuestro granito de arena a los recobijos, en nuestra organización, a los perseguidos de ese golpe, como decíamos, criminal. Estamos orgullosos de ser, aunque sea una gota de lluvia, en este río torrentoso que va a nacer con la desigualdad, con la injusticia, y que va a hacer que por fin los pueblos triunfen en un mundo que merezca ser vivido. En ese buen vivir que estamos convencidos va a ser nuestro, va a ser la victoria de todos los pueblos americanos y del mundo. Abrazos, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos.